Si se están muriendo tus gallinas, hoy tengo el secreto para salvarlas. En una paella echamos una taza de agua. Le abregamos al tamiza. También paico. Y por último verbena. La regregamos bien hasta que nos quede un color verde. Por otra parte partimos el maíz, la comida que le echen. Ahora echamos el maíz al agua que preparamos. Y regolvemos muy bien. Y se lo echamos a las gallinas durante cinco días. Este remedio se lo echo a mis gallinas toda la vida para que no se me mueran. Chao, mijitos, que Dios me los bendiga. Mamá, estoy muy cansado. Ayer no pude dormir nada porque tengo mucho insomnio. Tranquilo, mijito, que yo tengo un remedio muy bueno para que pueda dormir como un bebé. Vamos y lo hacemos. Vamos alistando dos manzanas y un banano. En una olla abregamos dos tazas de agua. Le abregamos la manzana. Y también el banano. Y la ponemos a hervir. Esta bebida tiene magnesio y potasio y propiedades sedantes perfectas para estimular el sueño. Ahora sí a dormir como las gallinas. ¡Dispiértase, despiértase que todavía no se ha acabado el día! ¡Que iba al campo! ¡Que iba! Así se hace la panela que llega a tu casa. El primer paso es cortar la caña para llevarla al cañetero. Después la transportamos al cañetero. Y luego prensamos la caña para extraer el jugo. Luego el jugo de caña pasa por varios filtros. Y le agregamos balso para purificarlo. Después de haber cocinado el jugo de caña a temperaturas altas, va cocinando y va quedando así la cocha. Y después empieza el proceso de batido. Y empezamos a llenar los moldes. Y las parcimos para que nos queden todos iguales. Después de 12 minutos empezamos a sacar las panelas de los moldes. Y así quedaron nuestras deliciosas panelas, 100% naturales. ¡Que viva el campo! ¡Que viva! Hoy te vamos a enseñar a hacer tu propio ajo en polvo fácil y rápido. ¡Acompáñenos! Vamos a coger los ajos que ustedes quieran y los vamos a pelar. Por acá yo ya tengo mis ajos pelados. Ahora lo que voy a hacer es cortarlos en pedazos pequeños. Ya tenemos listos nuestros ajos cortados. Y ahora los llevamos al horno hasta que nos queden bien tostados. Y por acá nuestros ajos ya nos quedaron bien tostados. Los echamos a la licuadora y los llevamos a licuar. Ahora los llevamos a cernir. Y acá tenemos nuestro delicioso ajo en polvo. Además de ser súper saludable y darle un delicioso sabor a las comidas, es súper fácil de preparar. Tome Julián para que le mate todas esas lombrices que tiene que ir al campo. ¡Que viva! ¡Esta churra! ¡Ay!